Los carteles de neón son considerados parte del patrimonio histórico de Hong Kong. Al caer la noche, los anuncios de los comercios convertían los barrios antiguos en un caleidoscopio de colores luminosos. Pero ahora muchos de esos tradicionales anuncios comienzan a apilarse como chatarra. Las autoridades locales han comenzado a eliminarlos citando motivos de seguridad. Si hay algo que define una escena como una escena de Hong Kong, será una casa de empeño de Hong Kong con un letrero de casa de empeño de Hong Kong. El neón en general se ha asociado durante mucho tiempo con Hong Kong. Ha sido en toda la década de 1960 y películas de los años 70 de Hong Kong. Es una parte integral de la historia visual de Hong Kong. La noticia de la remoción de este cartel se propagó en redes sociales y llevó a decenas de personas a tomar fotos de sus últimas luces. Finalmente fue rescatado por el grupo Tetra Neon Exchange, que encabeza una campaña de preservación y se encarga de recibir lo que consideran tesoros históricos en un patio de almacenamiento. Es desgarrador. Rompe el corazón oír el sonido de los tubos siendo destrozados y que a los trabajadores les diera igual. Porque tuve el privilegio de comprender mejor el oficio y luego el valor artesanal o el valor cultural. Y por supuesto yo haría cualquier cosa que esté en mis manos para que no se repita esa situación. Ahora los neones están guardados junto a otras placas adornadas con diseños intrincados, con imágenes como caracteres chinos o palmeras, en una zona rural del distrito de Yuanlong. Chan espera exhibirlos un día en un sitio donde estén protegidos. Por supuesto, mi sueño es poder mantenerlos en una instalación de calidad de museo, con temperatura regulada, humedad regulada, para que también disminuya su tasa de deterioro. Pero por el momento simplemente no podemos pagarlo. Según un conteo realizado por el grupo en 2022, quedan apenas unos 500 rótulos de los miles que hubo en Hong Kong.